Hola Rahil, ¿cómo estás? Buenos días, hola a todos. Buenos días. Bienvenido, señor Patricio. Buenas tardes, ya voy a estar desde Chile conectado. Voy a compartir mi pantalla. Para toda la audiencia recuerden que en la parte de abajo de su menú van a conseguir una opción que dice Q&A o Q&A o preguntas y respuestas y ahí pueden dejar todas las consultas que tengan para el señor Patricio y las haremos al final.